Las carreteras y el comercio ilegal aumentan las amenazas del jaguar en México. En febrero de este año, Naku, una hembra de jaguar embarazada que formaba parte de una iniciativa de monitoreo de la especie, fue atropellada. En la región de Quintana Roo, los atropellamientos de diversas especies de félidos y otros mamíferos son más comunes de lo que se cree. En 2018, atropellaron solo hasta el mes de julio a tres jaguares. Y en octubre de 2022, otra hembra de jaguar adulta también fue atropellada en la misma carretera que Naku. Expertos aseguran que los desarrollos como hoteles, atracciones turísticas y la construcción del Tren Maya representan un grave problema para las especies silvestres. En los últimos 40 años, se ha perdido más de 60% del hábitat del jaguar. Y se estima que la población de esta especie en el país, catalogada como en peligro de extinción, ronda entre los 4.000 y 5.000 ejemplares.